¿Qué tal? ¿Cómo les va? Continuamos el ciclo de videos de filosofía para entender el presente. Vamos a leer en este video un texto de Nietzsche y comentarlo juntos. Si les parece, no es una afirmación, pero se puede resumir en la afirmación conocida por todos, que es la más famosa de Nietzsche y una de las más importantes de la filosofía moderna y contemporánea, que es la afirmación Dios ha muerto, que él la trae en diversas obras, en diversos contextos. Vamos a leer entonces el párrafo 125 de la Gaia Ciencia, donde dice así. Se trata de un hombre, un frenético, un loco, que llega al mercado. Dicho hombre, leo, frenético o loco, cierta mañana se dejó conducir al mercado. Provisto con una linterna en sus manos, no dejaba de gritar, busco a Dios. Entonces, lo que hace este hombre, frenético, loco, fuera de sí, inicialmente no es negar a Dios, sino que él dice, como han dicho tantos pensadores, tantos hombres, que es un poco lo que todos los hombres necesitamos y buscamos en definitiva, a Dios. Allí, dice Nietzsche, había muchos ateos que no dejaban de reírse y decían, mirándose con sorna entre sí, se habrá perdido, hablan de Dios, ¿no? Se ha extraviado, se habrá ocultado, tendrá miedo, se habrá embarcado o emigrado. Y las carcajadas seguían, ¿no? O sea, para estas personas, la pregunta acerca de Dios es una pregunta que carece de importancia. Esto es lo que Nietzsche señala, que el tema de Dios, el Dios que está más allá de las estrellas, el Dios del imperativo categórico de Kant, ¿no? En fin, el Dios del burgués, que es un Dios que, en fin, que no es fuente de vitalidad, de energía, de vida, sino que es algo relacionado con rituales, con tradiciones, en fin. En busco a Dios, todos se ríen. Al loco, sigue diciendo Nietzsche, no le gustó esas burlas, y precipitándose entre ellos, les espetó, les dijo, ¿no? ¿Qué ha sido de Dios? Y fulminándolos con la mirada, agregó, se los voy a decir, lo hemos matado. Ustedes y yo lo hemos matado. Hemos dejado esta tierra sin el sol, sin su orden, sin quien pueda conducirla. Hemos vaciado el mar, vagamos como a través de una nada infinita. Y sigue, ¿no? Diciendo, en fin, señalando las consecuencias negativas de haber matado a Dios. De modo que la afirmación, Dios ha muerto, no es simplemente que murió como puede morir un ser vivo por una enfermedad o por la vejez, en fin, por el orden natural de la vida, sino que somos los hombres los que lo hemos matado. Este texto de la Gaia Ciencia es un texto interesante porque, en cierto sentido, es consonante con los textos proféticos del Antiguo Testamento y con los textos del Evangelio también. Nietzsche tiene siempre en mente a Jesús de Nazaret y donde los profetas y el mismo Jesucristo hablan de que los hombres se apartan de Dios, buscan matarlo, ocultarse de Él. Lo encontramos en las parábolas del Evangelio como Dios manda a su Hijo y los hombres lo rechazan, lo quieren matar. Este hemos matado a Dios obviamente tiene una raíz cristiana, es decir, el Cristo crucificado, el Hijo de Dios, que es asesinado por los hombres que prefieren la oscuridad a la luz. Entonces, aquí se puede interpretar, en fin, el texto de Nietzsche como una acusación contra el hombre. Ustedes han matado a Dios, hemos matado a Dios. Y ahora vagamos en una nada infinita. Si el castigo de haber matado a Dios es vagar en la nada. De modo que aquí suena, en la Gaia Ciencia, la muerte de Dios como una noticia trágica donde el hombre es culpable. En cambio, en Zaratustra, que es la, así habló Zaratustra, que es la obra de Madurez de Nietzsche, donde el autor repite y vuelve al tema de la muerte de Dios, ya la muerte de Dios no es una noticia trágica, sino alegre. Finalmente hemos matado a Dios, nos hemos liberado de Dios, hemos superado a Dios, nos hemos reencontrado con nosotros mismos mediante la muerte de Dios. No es una noticia trágica, como suena en este primer texto, más de juventud, sino en su texto de Madurez, en Zaratustra, en fin, los hombres finalmente se han liberado de Dios. Esto es interesante porque, por un lado, muestra, digamos, la evolución de Nietzsche, o mejor dicho, las perspectivas que él va tomando. Porque él es un filósofo, un pensador, más que un filósofo, que se llama perspectivista. Quiere decir que él asume en sus obras diversas perspectivas. Y por eso, muchas veces, lo que él afirma, o lo que afirman sus personajes, no es lo que él piensa. Por eso Nietzsche es un autor que es capaz de ser interpretado de diversas formas. En fin. Y por eso hay, ya les digo, una determinada como flexibilidad de sus obras, de sus escritos, que tampoco son sistemáticos, sino que él escribe, como vemos, en forma de cuentos, de parábolas, sobre todo Zaratustra. Así habló Zaratustra. Zaratustra es un personaje real, histórico, ¿no? Zoroastro, un profeta de persa, que habla acerca de Dios, etc. Nietzsche es como un profeta, ¿no? Y Nietzsche asume este personaje, Zoroastro, Zaratustra, y pone en sus labios, su propia doctrina. Como ven, el estilo es absolutamente original, ¿no? No es propiamente filosofía, como la entendemos nosotros, ¿no? Sino es más bien poesía, literatura, llena de contenido, obviamente. Pero no hay una argumentación. Nosotros estamos acostumbrados a pensar que la filosofía es un proceso demostrativo. Hay una tesis, hay argumentos, hay objeciones, ¿no? En cambio, aquí no. Hay como una revelación, una inspiración. Nietzsche no prueba nada, no prueba. Ni que Dios haya muerto, ni que exista, ni que no exista. No. el Zaratustra, ¿no? En fin. Es como una regresión, en este sentido, a la mitología, con la cual Nietzsche estaba muy familiarizado, ya que él es un filólogo, no es un filósofo. Él estudia filología y es un especialista en la tragedia griega, ¿no? Su obra, que lo hizo más o menos conocido, famosa, es El nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música. Esa se llama su primera obra, pero es de filología. Y vemos como en Zaratustra continúa, en fin, él es un hombre amante de las letras, ¿no? y de la poesía. Por eso es un pensador y un poeta. Bien. Y también un profeta. ¿Por qué? Fíjense ustedes que él lo que hace no es demostrar, sino señalar un hecho que los hombres generalmente ocultaban detrás de apariencias. Él intenta desenmascarar al hombre europeo y decirle que sean sinceros. Ya no creen en Dios. Ustedes no creen en Dios. O sea, ustedes creen en otra cosa. No creen en Dios. Sí, van a la iglesia, se bautizan, en fin, se llaman a sí mismos cristianos, en fin, celebran la Pascua, celebran la Navidad, pero en Dios no creen. Él dice de sí mismo, yo soy dinamita, dice Nietzsche, yo soy dinamita, para decir que vengo a destruir las apariencias para mostrarle al hombre europeo sencillamente que él ha dejado de creer en Dios. Entonces, en la Gaya Ciencia tenemos esta afirmación que no Dios ha muerto, sino lo hemos matado. En Zaratustra, en cambio, en el inicio, en el prefacio, así habló Zaratustra. Zaratustra, luego de estar muchos años meditando como solitario, él está lleno de amor hacia la humanidad, entonces necesita entregar sus dones, su sabiduría, ¿no? Él es un hombre iluminado. Entonces, quiere compartir esta luz. Entonces, baja de la montaña, se encuentra con un eremita, con un monje que le habla de Dios, Zaratustra lo escucha y cuando se separan, Zaratustra le dice, pero hoy este no se enteró, Dios ha muerto. Como diciendo, pero ya no tiene sentido trágico, ¿no? Sino más bien, la muerte de Dios es la oportunidad de que el hombre se convierta en el superhombre, lo que es la idea central de Nietzsche, antropológica, obviamente, porque a lo que Nietzsche le importa no es Dios sino el hombre, sino que el hombre mediante la muerte de Dios puede llegar a ser él mismo, es decir, el superhombre, ¿no? Übermensch en alemán no está bien traducido Superman, ¿no? porque nos remite al personaje de los cómics, ¿no? el hombre de poderes, en fin, de grandes poderes, estos héroes, ¿no? de la fantasía, y el superhombre, dice Nietzsche, es otra cosa. Dice que, bueno, que el superhombre es al hombre lo que el hombre es al mono, dice así literalmente, ¿no? Entonces, pensemos un poco en esta frase, Dios ha muerto, que obviamente es una frase que a nosotros creyentes no nos inquieta en realidad porque vemos que en definitiva se dicen tantas cosas. Es decir, Aristóteles dice en un lugar no hay nada tan absurdo que no haya sido afirmado por algún filósofo, ¿no? Entonces, en fin, que lo diga Nietzsche, que lo diga Feuerbach, que lo diga Marx, ¿no? Y sin embargo, sea o no verdadera es una frase fundacional, ¿no? Es decir, toda la civilización, todas las civilizaciones se han construido sobre una creencia religiosa. Entonces, el Dios ha muerto de Nietzsche quiere decir hay que empezar de nuevo. O sea, que esta civilización occidental, cristiana, greco, latina, en fin, está mal. Hay que fundarla de nuevo. Recuerden, ¿no? Este principio de la iluminación, tabula rasa. Y el profeta de esta nueva civilización, ¿quién es? Soy yo, Nietzsche, ¿no? En un lugar, Nietzsche, en una carta, dice, bueno, el mayor don que la humanidad ha recibido en toda la historia, en todos los siglos de la historia, ¿cuál es? Y ustedes dirán, ¿cuál es? Nietzsche responde, mi libro, ¿no? Así habló Zaratustro. Fíjense que, si uno, este, lo mira un poco a distancia, dice, bueno, esta gente está, en fin, está mal, ¿no? Pensar que mi libro es el mayor don de la humanidad, más que el fuego, no sé, más que, más que la Biblia, ¿no? Es decir, más que el Corán, más que la Torá, no, es mi libro, dice Nietzsche. En fin, este es un, es esta excitación, esta altanería, esta soberbia típica de, de la edad moderna, ¿no? Donde cada filósofo se cree, a sí mismo, el gran profeta, ¿no? El único, el gran, el mayor, el más importante. Bien, y no es así, no es así. Y no es así, ¿por qué? Bueno, porque lo que dice Nietzsche ya lo habían dicho otros. Es decir, Dios, la idea de Dios, no Dios en sí, sino Dios, en cuanto contenido de la conciencia del hombre, se fue alejando progresivamente de, o sea, mejor dicho, los hombres se fueron alejando de la idea de Dios cuando ya Kant lo pone y después Beethoven también, más allá de las estrellas, ¿no? Es decir, Dios está ausente, está allá, más allá de las estrellas. Es innecesario. ¿Para qué? Si nosotros podemos fundar la vida sobre la razón. Después, bueno, después viene Feuerbach. Feuerbach, ese sí que es un ateo, ¿no? Ese sí que es, es un filósofo. ¿no? Es decir, que dice lo que dice Nietzsche, pero lo dice mejor, lo fundamenta más. Bueno, Dios no es otra cosa, dice él, que una proyección del hombre. El hombre ha proyectado en un ser ilusorio, al cual somamos Dios, sus propios atributos, los atributos de la esencia humana. Por eso, cuando Feuerbach le dice, vos sos ateo, él dice, no, yo no soy ateo, yo no niego los atributos divinos, yo niego que esos atributos se realicen en un sujeto distinto de la humanidad, ¿no? Y por eso es que, mediante la negación de Dios, el hombre puede encontrarse consigo mismo para realizar los atributos de lo divino o divinos, la justicia, la verdad, la misericordia, el poder, etc., en el mundo, que es la única realidad que existe, esto, ¿no? De modo que, es mediante la negación de Dios que el hombre logra afirmarse. Es muy interesante la dialéctica de Feuerbach, ¿no? Nietzsche va más allá, pero no es que él haya inventado esto de que Dios ha muerto, sino que él lo asume de toda la tradición que parte del iluminismo, ¿no? Es decir, es un proceso, no es un libro, así habló Zaratustra, no es un filósofo, un pensador Nietzsche, sino es un proceso histórico, ¿no? De un alejamiento, un desarraigo progresivo de la tradición cristiana. Así hay que entender la historia de la filosofía moderna, en sentido progresivo, ¿no? Así la entiendo yo al menos. Pero Nietzsche va más allá, dice, bueno, Feuerbach creyó en los atributos divinos, yo niego aún los atributos divinos, y esta es la originalidad de Nietzsche. Y está el, Nietzsche supera a Feuerbach en el sentido de que Nietzsche no cree, no solamente en el sujeto de los atributos divinos, o sea, Dios, sino no cree en los mismos atributos divinos, porque todo eso es Dios. Hay que negarlo todo, hay que matar a Dios totalmente, a todo lo divino. Cuando Nietzsche dice Dios, no se refiere al Dios personal, se refiere a todo lo que tenga un valor eterno, permanente, a los valores, al Estado, a la moral, a la política, todo debe ser negado, todo, ¿no? por eso a él lo llaman nihilista, nihilista, ¿qué significa nihilista? nihilista viene de nihil, nihil, en latín que significa nada. Feuerbach no es nihilista, ¿no? este, sino que es humanista. Nietzsche, no, dice, no, no hay que creer en nada, todo eso es moral de esclavos, es una esclavitud, tenemos que superar, hay que destruir, yo soy dinamita. De modo que no solamente Dios debe morir, sino que debe morir todo lo que haga referencia o todo lo que sea esclavizante para el hombre. Lo único que podemos afirmar, dice Nietzsche, es la vida, ¿no? El único valor que Nietzsche asume, que sea el fuente de todos los valores, es la vida. Bueno, entonces, este Dios ha muerto de Nietzsche, este, digo, es el momento, es un momento de un proceso muy importante, porque, sí, Nietzsche es un autor que va a tener una enorme influencia directa, digamos, en el siglo XX, es decir, en el ámbito del arte, del pensamiento, de la filosofía, este, aún, de la política, va a ser una persona muy, muy rescatada, muy valorada, muy estudiada, hasta el día de hoy, ¿no? O sea, los otros filósofos, creo que han pasado de moda. Nietzsche sigue siendo una referencia, este, aún en el siglo XXI. Vamos a seguir después acerca de esto, que tengan un muy buen día.